¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, sean bienvenidos al comienzo de una nueva serie en el canal que ya se las tenía más que prometida, porque tenemos en puerta el comienzo de Mafia 3, porque lo voy a subir al canal, ténganlo por seguro que vamos a subir al canal Mafia 3, así que yo les prometí que antes de que saliera ese juego, íbamos a subir la serie de Mafia 2, que por cierto, había quedado inconclusa al principio del canal, les estoy hablando que esa serie hace un año que no había sido. No las hubo más, por algunos problemas que hubo, pero déjenme configurar todo esto antes de seguir hablando, porque escucho la música demasiado fuerte, vamos a bajar el volumen de la música, el volumen del radio, ese definitivamente por copyright lo vamos a dejar todo hasta abajo, hasta bajotote, vamos a dejar las voces y los efectos así como están y vamos a comenzar con el modo historia de este juegazo, créanme que es uno de mis juegos en cuanto a historia, es uno de mis juegos preferidos, Van a ver que pedazo de historia, si no lo han jugado, pónganle atención porque la historia está digna de una película, de veras, me cae. Les decía que esta serie yo ya la había subido al canal antes, pero la dejé inconclusa como al tercer, cuarto episodio porque me estaba dando problemas al momento de grabar, problemas que obviamente ya están corregidos, ya tengo más memoria RAM y todo ese show, Ya el juego no tiene problemas de lag ni nada, así que los problemas de grabación quedan descartados, pero la voy a volver a comenzar para aquellos que no vieron aquellos tres primeros capítulos, ¿por qué no volverla a empezar desde cero? Al cabo, pues siempre es bueno, ¿no? Entender la historia desde el principio. Me llamo Vito Escaleta. Hola, Vito. Nací en Sicilia en 1925. Ah, míralo, qué bueno. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. Nunca había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso que nuestro nuevo apartamento de mierda. O sea, que iban de mal en peor. El sueño americano. Más bien una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador. Y el poco dinero que ganaba se lo bebía. Mis padres me enviaron a la escuela. A aprender inglés. Y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. Deprisa, grito. Con el tiempo Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo... Mierda. ...montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito! ¡Por aquí! ¡Puras malas influencias! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Abre las piernas. Joder. Las manos contra la valla. Lo siento, Vito. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? O sea que se lo llevaron a la guerra. Con tal de no ir a la cárcel. Le dijeron, ¿te vas a la cárcel o te vas a la guerra? Así que él decidió, pues, me voy a la guerra. Preferible a que me violen en prisión. ¡Hombre! ¡Me voy a recibir balazos! Operación Husky. Me asignaron a la 504 de infantería para que iriste. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los santiaeros. ¡Shh! Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mussolini y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Aunque matando viejitos, ¿eh? No, por favore. Por favore, no. No me mate, por favore. A ver. Tengo que reventarme a este. ¡Pum! Así. Así. Hay un soldado ahí. Pensé que uno había soldado, pero sí lo hay. Nada más a los civiles. Cuidadito con no matarlos. Cuidadito con no matarlos. Bien. Ahí llevo a algunos cuantos. ¿Cómo se recarga esto? Ok, ya me acordé. Vamos. Corre, corre, corre. Vito, corre. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ajá. Vamos hacia acá. Sube aquí, escaleta. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma! Se los acaban de balasear allí. Tengo que buscar otro lugar por el cual subir. Cabo. Este tipo dice que viene el más trozo. Voy a venir por aquí. Voy a subir por este lado. Bien, gracias. Presiona L para entrar. Por la ventana. Presiona L. Escaleta. O sea, este L. Ok. Presiona L. Se supone que es LB. Pero ahí dice nada más presiona L, tal cual. Parece que hemos encontrado la ametralladora. Sí, eso parece. De veras que sí, ¿eh? Tienes una granada escaleta. Sería un momento estrojoludo para usarlas. Una granada. A ver, déjame ver si tengo. Voy, déjenme. Le bajo un poquito. Ya saben que siempre en los primeros episodios de las series se tratan de medir los volúmenes, ¿no? Así que ahorita le bajo el volumen a los efectos de sonido. Ya tengo. Tengo. Mete una granada por la ventana. Ahí voy. Aguanta. Aguántame las carnes, ¿eh? Ahí va. Eso. Y cayó justo donde están las otras granadas. Valiendo caca todo. Bien. Ahí entró un pobre tipo incendiándose. Bien, bien, bien. Estando. ¡Madre mía, Willy! ¡Me estoy quemando! Por los pelos. Pues levanta el culo y pongámonos en marcha. Ok, pues lo levanto. No pasa nada. Lo levanto. Coge toda la munición que puedas llevar. Quizá no tengamos más oportunidades. Aquí vamos a recoger munición. Estas metralladoras. Ah, no. Estas no son metralladoras. Estas sí que son ametralladoras. Me las llevo. De este lado tenemos una pistola. Me la llevo. Ah, más pistolas. Ametralladora ya tengo. Sí. Sí. Esta. Creo que ahorita por lo pronto con esta me voy a quedar. A ver qué tal me sirve, ¿no? Abrimos la puerta. Ah, ok. Me pongo aquí en guardia. Abre la puerta. Levanto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¿Quién sabe quién se lo reventó? Pero bien hecho, muchachos. Bien hecho. A ese de arriba. Yo me lo reviento. Yo me lo reviento. Mira, le estoy dando puros en la entrepierna. ¡Qué bravaridad! Debe de haber prisioneros. Espérenme, deje. Recojo más munición. Ya. Ya que estamos aquí, ¿no? Sileta, tú delante. Aprovechando, ya que estamos aquí. ¡Oh! No, 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 no. No te quemes. Vito, por favor. ¿Cómo se te ocurre quemarte? Que por cierto... Voy detrás de ti, tío. A ver. Por cierto, en este juego hay unos coleccionables bastante peculiares para los que no lo sepan. Los coleccionables son páginas de la revista Playboy de aquellos años. Ajá. Páginas de la revista de Playboy con censura. No, no, no. Sin censura, pero si me las encuentro. Por desgracia para ustedes, YouTube ha cambiado sus políticas, así que yo las voy a tener que censurar. Sí, lo siento. ¿Queréis que el canal siga con vida? Pues voy a tener que... Voy a tener que censurar todo lo que YouTube considera inapropiado, ¿no? Así que lo siento por eso, pero tengo que hacerlo. Darle una patada. ¿Eso? ¿De veras lo vas a hacer? ¿De veras o no? Bueno, como yo no lo hice, pues se lo hizo... ¡Ah! ¡Ah! Esperen, esperen, esperen. ¡Ah! Y de todos modos, ¿para eso lo salvamos? ¿Para eso lo salvamos? ¿Para que se lo reventara alguien más? Bueno, tendremos que ir por aquí. No, no, no. Para eso yo me lo hubiera reventado. A ver. ¿Dónde está el coleccionable? Yo quiero la revista Playboy. ¿Aquí no hay revista Playboy? Creo que de este lado no se podrá. ¡Menos chacharas, señores! ¡Menos chacharas! ¿Sí oyeron eso, no? ¿Chacharas? No. No, chacharas no. Aquí no se puede abrir. Y voy a tener que ir de este lado. ¡Joder! Este balcón no sirve. ¡Venga! ¡Vamos dentro! ¡No, pues ya vi que no sirve! ¡Ah! ¡Dame permiso que estoy tratando de atrás! ¡Yo me voy a poner aquí! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! Estuvo cerca. Todo se ha cubierto. Ha cubierto. ¡Vamos! ¡Usa la ametralladora! ¿Cuál es la ametralladora? ¡No la veo! Si me enseñan en dónde está... Ok, ya la veo. Ahora sí que la veo. ¡Con escaleta uso! ¡Sí! ¡Sí ya la veo! ¡Sí ya la veo! ¡Sí ya veo la ametralladora! ¡Sí veo la ametralladora! ¡Una sí! ¡Métanse conmigo, canijos! Destruyo el camión. Ok, lo destruyo. ¿Quién lo está disparando? Voy a destruir aquí el camión. ¿Y quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¡Se van a meter con vito! ¡Se van a meter con vito! Ok, adentro. ¿Cómo la suelto? ¡Espérenme que no la suelta! ¡Me dicen que adentro! ¡Pero el mono no la suelta! A ver. ¿Cómo pretenden que me meta? Ok. Creo que no se trataba de meterme. Creo que sí se trataba de quedarme aquí. ¡Ja, ja! Y es así como la historia termina, señores. Una historia muy corta. ¿Que se friega? ¿Quién? Fregado tú, fíjate. ¿Eh? Hijo de la... Ah, no. No, no, no. No se puede. No se puede decir eso en YouTube. No, señores. Ya no. ¿A qué diablos está diciendo? ¿A qué diablos está diciendo? ¡Una oferta de barrio! ¿Es verdad, Don Caló? ¡Esto es terminado! ¿Qué es? Un congelo cuando se amaretaba mi cucina. ¿Más quién es? ¿Lo conocéis? Lo conocen todos. Don Caló es un hombre de honor. Es lo estupido trucco de los americanos. No, no. 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 Todos se rindieron. ¿Por qué? Porque un jefe de la mafia les dijo, ríndanse. Y como siempre, pues la mafia es la que manda, desgraciadamente, en muchos lugares. Así es la situación, señores. Así es la situación. Hogar, dulce hogar. Capítulo 2, dos años después, en Empire Bay. O sea, ya cuando se terminó la guerra, ¿no? Terminó la guerra y puedo volver a mi casa. Por lo menos hasta que empiece otra guerra más. Oye, pues sí, salió mejor que irse a prisión, ¿eh? En la guerra pude haber recibido dos, tres balazos, pero violaciones, ¿no? Mi suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. ¿Ven? ¿Qué les digo? Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Al menos un tiempo. Ah, o sea que estuvo en la Segunda Guerra Mundial también. Después de eso, de luchar en Sicilia. Después de luchar en Sicilia, fue... ¡Vito! ¡Aquí! A la guerra nazi. A la Segunda Guerra Mundial. Eh, bienvenido a casa. ¿Cómo sabías? Tengo mis fuentes. Venga, vámonos. Los polis. Bonito coche. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Claro, yo siempre quiero cerveza. Esta parte es algo larga, ¿saben? Esta parte es algo larga porque nada más va conduciendo y platicando. El mono. Y en realidad yo no hago nada. Si quieren adelantarle al video unos cuantos minutos, de verdad que pueden hacerlo porque aquí solo se trata de ir platicando. Esta mierda de tiempo. Dicen que este es el invierno más frío de la historia. En los periódicos dicen que nos tiraremos varias semanas así. Tranquilo, beberemos algo para entrar en calor. Puro frío. ¿Cuánto tiempo llevamos sin tomarnos una copa, Vito? ¿Dos años? Casi tres. ¿En la fiesta de Tony Sasseli? Venga ya, Vito. La última copa fue después del velatorio de tu padre, justo antes de que te marcharas al frente. ¿Te acuerdas de sobra? No han pasado ni cinco minutos y ya estamos hablando de mi dichoso padre. ¿Cambiamos de tema? Bueno, dime. ¿Cómo estuvo aquello? He leído un montón de periódicos para saber qué pasaba. ¿Y ya sabes lo poco que me gusta leer? Sí, lo sé. Derrotasteis a Mussolini, ¿no? Más o menos. Nos ayudó a un tipo llamado Don Calo. No jodas. ¿Don Calo? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí, mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Veo que has estado ocupado. Ya. Te dieron una medalla, ¿no? Me la dio Patton en persona. ¡Hala! Eres todo un héroe de guerra, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te follaste un par de sicilianas y volviste a casa? Sí, claro. Ese es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa a nadie. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa. Gracias. Gracias. Es bueno tener amigos, de verdad, ¿eh? Salute. A salute, Chentani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. ¿Qué se trae entre manos ese Joe? Hola, Giuseppe. Soy Joe. ¿Te acuerdas del sabor que me hiciste la semana pasada? El tipo, el tipo se llama Vito Escaleta. Gracias, Giuseppe. Bien, nos vemos luego. Pues no serán unos gráficos excelentes, pero para esa generación estaban bien. Parece que tu herida es mucho más grave de lo que creían y los médicos dicen que no puedes seguir luchando. ¿Cómo? Oye, oye, acabas de... Como te he dicho, conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? No es un poco arriesgado. El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden. Confía en mí. Bueno, gracias. ¡Les digo! ¡Qué bueno es tener amigos de de veras! Vescome un fratello, como mi hermano. Ahora puedes empezar a pensar en el futuro. Primero, tengo que ir a casa. Vale, ¿te llevo? No, gracias. Quiero andar un poco a ver qué ha cambiado desde que me fui. No hay problema. Saluda a tu hermana de mi parte. Y ven a verme luego. Tenemos mucho de qué hablar. No me puedo creer que hayas hecho eso. Gracias. Encantado. Mañana nos vemos. O sea que simple y sencillamente, he hecho un fonazo y gracias a ese fonazo, ya no tengo que regresar a la guerra. ¡Qué barbaridad! ¡Hemos llegado! ¡Y qué buena onda! Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, qué buena onda. ¿Saben? Este juego tiene una función que es de physics, de NVIDIA, porque lo estoy jugando en PC para los que no sepan. Aquí, en video. Y no la tengo aplicada. No sé por qué. ¿Por qué no la tendría aplicada? Igual y se me laguea si la aplico. Pero, a ver, así la voy a dejar. Tendrás que empezar el juego para poder empezar. Ok, no, no importa. No importa. De todos modos, yo hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo. Dejen su comentario también si les está gustando la serie. Créanme que el primer episodio, ya saben que es el más... El que tiene más historia, ¿no? Es el episodio con más cinemáticas. Pero lo demás, créanme que va a estar lleno de mucha acción. Así que no se pierdan ni un segundo de esta serie, que además de todo, es como un antecesor del juego de Mafia 3. Que si este está épico, el otro va a estar mucho mejor. No se pierdan ninguno de los capítulos porque la historia es buenísima. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas. Que vayan sucediendo en el canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Hora de volver a casa, por fin. Vámonos con mi maletita. ¡Ese Joe! ¡Por fin puedo permanecer en mi casa! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas!